¿A qué les va todo lo que no saben de los Premios Metropolitanos de Teatro? Su nombre corto son Los Metro. Premian a las mejores obras y musicales de la Ciudad de México. Se han entregado más de 50 estatuillas en los últimos años y ha ganado gente como... Jesucristo Superestrella. Luisa Huerta. Gracias al Universo. La obra que sale mal. La sociedad de los poetas muertos. Les aseguro que este año será todo un viaje. Premios Metropolitanos de Teatro, 24 de noviembre. En exclusiva por MBS TV. ¡Suscríbete al canal!